Hola, bienvenidos. Algunas personas con el síndrome del intestino irritable experimentan estreñimiento crónico. Esto conduce al dolor, hinchazón y calambres, síntomas que son muy desagradables. El tratamiento del estreñimiento crónico a menudo se basa en los laxantes, ya sean de venta libre o remedios recetados. Las diferentes formas de magnesio tienen propiedades laxantes que pueden ayudar a aliviar el estreñimiento en las personas con síndrome del intestino irritable. Síndrome del intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, afecta el tracto intestinal. Las personas experimentan contracciones rápidas o lentas del intestino grueso, que causan dolor abdominal, calambres musculares y los cambios en las deposiciones. Las personas con síndrome de intestino irritable pueden presentar diarrea, estreñimiento o ambos. Normalmente, tu experiencia de uno o el otro es crónica y en curso. Las personas con estreñimiento pueden experimentar heces duras, se sienten hinchadas y sienten tensión durante los movimientos intestinales. Los tratamientos típicos incluyen laxantes, sin embargo, las personas con síndrome de intestino irritable deben ser prudentes en el uso de estos remedios si no han consultado primero con el médico. Magnesio Magnesio El magnesio es un mineral que el cuerpo utiliza para mantener el funcionamiento de los órganos, especialmente los riñones, el corazón y los músculos. También ayuda a producir energía, activar las enzimas y regular los niveles de zinc, potasio, calcio, cobre y vitamina D en el cuerpo. El magnesio se puede obtener de alimentos como verduras, frutos secos y productos integrales. Aunque la mayoría de las personas mantienen los niveles adecuados de magnesio por su cuenta, algunos trastornos pueden disminuir los niveles de magnesio, como los trastornos gastrointestinales, tales como el síndrome de intestino irritable. Citrato de magnesio El magnesio se encuentra disponible en diferentes formas como suplemento. El citrato de magnesio ayuda a aumentar la cantidad de agua en los intestinos, lo cual puede ayudar con los movimientos intestinales. Puede ser utilizado como un laxante debido a estas propiedades o como un suplemento para la deficiencia de magnesio. El óxido de magnesio puede ser utilizado para tratar la acidez estomacal o indigestión ácida, actuando como un antiácido. También puede ser utilizado como un laxante para uso a corto plazo, tal como antes de la cirugía. Se puede tomar una cápsula hasta 4 veces cada día, dependiendo para lo que se está utilizando. Como laxante se debe tomar con un vaso de agua o jugo. Lo mejor para el síndrome del intestino irritable. Aunque tanto el citrato de magnesio como el óxido son útiles como laxantes, el citrato de magnesio puede tener una ventaja. De acuerdo con especialistas, el citrato de magnesio se absorbe mejor en el cuerpo que otras formas de magnesio, lo que sugiere que es posible que funcione más eficazmente. Sin embargo, la precaución en la utilización del magnesio se observa para ambas formas. Su uso como laxante no se recomienda para individuos con náuseas, vómitos o dolor abdominal. Ya que las personas con síndrome del intestino irritable suelen experimentar dolor abdominal, el uso de magnesio debe ser llevado a cabo con precaución y solo después de consultar a un médico. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias!